¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Firestone. En esta ocasión vamos a hablar sobre Antorus, el Trono Ardiente. Bueno, esta banda estará disponible en la primera fase y estará en los modos Buscador de Grupo, Normal y Heroico. En el centro de Argus se encuentra Antorus, el Trono Ardiente. Desde esta sede de poder, Sargueras lidera su Cruzada Ardiente para asolar el cosmos. En el interior de las profundidades casi impenetrables del Trono, poderes primordiales se están transformando en armas de aniquilación masiva. Si estas fuerzas se alzan para servir a su maestro, la hora final caerá sobre toda la creación. Esta banda nos traerá a tres jefes, el rompemundos Garotti. Construida a la profundidad del núcleo de Argus y equipada con un arsenal capaz de diezmar mundos, esta máquina de guerra ha sido diseñada para el único propósito, frustrar la invasión de los mortales. También nos tienen a Farg. Farg y Shattu, imbuidos de fuego y sombras, son las preciadas mascotas de Sargeras. Criados para la brutalidad, estos canes se deleitan destripando a los enemigos de su amo. El Ejército de la Luz y sus aliados avanzan hacia Antorus y la legión se dispone a soltar esas despedradas bestias en el campo de batalla para poner fin a la invasión de los mortales. Y por último nos traen al almirante Virax. Tiempo atrás, en la época dorada de la civilización Eredar, se formó un consejo para supervisar la defensa de Argus y mantener la paz. No obstante, tras la llegada del Oscuro acuerdo con Sargeras, estos maestros tácticos emplearon su pericia militar para ayudar a orquestar una cruzada ardiente que asolaría infinidad de mundos. Ahora, todos los ejércitos de la legión están bajo su mando y usan este terrible poder para aniquilar a cuantos se opongan a la voluntad de Titán Oscuro. Se podrá formar parte de esta banda el miércoles 24 de octubre del 2018 a las 18 horas servidor. Y bueno, lo mismo de siempre, si encontramos algún problema dentro de esta banda se puede hacer saber en el post que dejaré aquí en la descripción. Bueno amigos, esta ha sido la noticia de hoy, como ven es súper cortita sobre la nueva banda que van a poner aquí en Firestone, Antorus, el trono ardiente. Se ve bastante buena y vamos a estar haciéndola. Así que amigos, eso ha sido todo este vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chau!